¿Qué más? Bueno, pues yo creo que la necesidad de leerlo como varias veces para enterarme de qué estaba pasando, ¿sabes? Porque es un guión como muy complejo, con muchos saltos para adelante y para atrás, con muchos giros, con historias que varían mucho según el punto de vista del que lo está contando, y eso sí que me llamó la atención, y luego como la contundencia de la historia. Pues de la mano de Uriol, de Uriol Pablo, del director, estuvimos ensayando también en Barcelona, todos nosotros, y luego como preparo en general los papeles, yo sola en mi casa, imaginario, estudiar, evocar, y después hacer una apuesta sobre todo eso, de lo que más me apetecía. Me quedo con, de las que he rodado este año, con ambas, se estrenará en breve, no sé si tan en breve, Oro, de Agustín Díaz Llanes, y ahora vengo de rodar en Argentina una película muy maravillosa, de Diego Lerman, que se llama Una especie de familia, que para mí ha sido uno de los viajes artísticos más poderosos que he hecho en cine con diferencia, y después ahora empiezo a rodar, bueno ahora tengo teatro, La clausura del amor, y después empiezo a rodar La enfermedad del domingo con Ramón Salazar, y después luego ruedo con Jaime Rosales, Petra.